¡Buenas! ¿Cómo lo va? ¿Bien? Me voy a tener que conseguir una jirafa porque ya estoy viendo que grabar así parezco un reportero que salió con micrófono de estudio, ¿no? Pero bueno, o sea que le robó, claro, que se robó un micrófono de estudio y que salió así, a la calle. Pero bueno, te digo particularmente que esto no tenga una jirafa. Entonces, estoy agarrando a esta forma. Hoy quería hablarles particularmente de emulación, ¿bien? Y ya que estos días hubo una noticia y es que una de las páginas más grandes de rooms de internet que se llama EmuParadise, ¿bien? O sea, el paraíso de la emulación o de los emuladores. Básicamente ya no tiene disponibles, ha quitado todos los links, todos los enlaces a los rooms. ¿Bien? La página sigue activa, puedes ir, puedes encontrar la parte de rooms ahí activa, está funcionando. Solamente que cuando vas a buscar, a descargar, la descarga no está disponible. ¿Bien? La descarga te dice, esta room no está disponible. ¿Bien? Yo no verifique si es en todas las categorías, supongo que sí es en todas, pero por lo menos en las categorías de Nintendo, ¿bien? Que yo lo que fue particularmente, yo revisé, sé que no está. ¿Bien? Pero bueno, noticia es, en estos días, Nintendo, bien, Nintendo, vamos a dejarlo por acá. En estos días, Nintendo, estuvo haciendo unas declaraciones e hicieron una crítica. O hicieron, comenzaron a hablar un poco de lo que es la emulación. ¿Bien? Para quienes no sepan, la emulación, el concepto de emulación es tomar consolas viejas, ¿bien? Consolas que ya están abandonadas, sigamos al caso. El concepto es abandonadas, abandonadas, son consolas que ya no están, no se pueden comprar. Las consolas en sí mismos no se pueden comprar nuevas ya, y los juegos tampoco se pueden conseguir nuevos, y son juegos que de hecho son, si no fuera de forma emulada, son muy difíciles de conseguir, ¿bien? Particularmente en el caso de Nintendo, lo que tenés es la consola virtual, ¿bien? Pero la consola virtual de las consolas de Nintendo siempre es una cantidad limitada de juegos, ¿bien? Suelen ser, por lo general, los títulos más conocidos de esa plataforma, y particularmente suelen ser juegos de Nintendo y de compañías cercanas a Nintendo, ¿bien? Pero por ejemplo, si tú querés jugar a un... Por ejemplo, si tú quisieras jugar a un Super Mario de la NES, ¿bien? Lo podrías comprar en la consola virtual, ¿no? Pero si tú quieras jugar a algún juego de rol que solamente salía en Japón, ¿bien? Que no es de una compañía muy conocida, no mucho menos, no va a estar disponible en la consola virtual, y además que los precios de la consola virtual son bastante caros. Estamos hablando de que son juegos que ya tienen mucho tiempo, a día de hoy ya tienen mucho tiempo, y son juegos cortos, por lo general, salvo el caso que yo dije que era un juego de rol, que los juegos de rol sí deben ser largos, pero por lo general son juegos cortos, ¿bien? Entonces, tú no lo puedes vender a un Super Mario Bros., por ejemplo, el Super Mario Bros. 1, a 20 dólares, 30 dólares. No lo puedes vender, porque es un juego que a día de hoy ya no tiene ese valor. ¿Bien? Entonces, yo estoy a favor o en contra de la emulación. Yo estoy a favor de la emulación, siempre que ya digo que sea eso, que sea de consolas que no están actualmente disponibles, y que a día de hoy no se pueden conseguir sus juegos. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuál sería para mí el límite? Para mí el límite es hasta la generación de PlayStation 1. ¿Bien? O PlayStation incluso GameCube, por ejemplo, Nintendo GameCube. ¿Bien? Juegos como ya, por ejemplo, como consolas como PlayStation 3, y Nintendo Wii, Nintendo Wii U, por ejemplo, son juegos que a día de hoy todavía se pueden conseguir. ¿Bien? O sea, PlayStation 3, Wii, Wii U, se pueden conseguir todavía juegos a día de hoy. Xbox 360 también se pueden conseguir juegos de forma legal todavía. ¿Bien? Por lo tanto, no sería tan necesario. Seguramente, en un par de años, esas consolas, como ya digo, como son la Wii, la Wii U, la PlayStation 3, y la Xbox 360, van a ser consolas que van a estar descatalogadas totalmente. No se van a poder conseguir juegos originales. ¿Bien? Y el detalle que hay con eso es que todos esos juegos se pierden, básicamente. Si no fuera porque, particularmente, porque yo, por ejemplo, tengo un emulador de Nintendo, por ejemplo, de la NES original, no podría estar jugando, por ejemplo, a juegos, no sé, o un MAME, por ejemplo, que es un emulador de arcades, no podrías estar jugando juegos que son muy buenos juegos, pero que no se pueden conseguir de forma legal. Bien, por ejemplo, a día de hoy no se pueden conseguir de forma legal. Tú no puedes comprar un, por ejemplo, un Street Fighter Ultra, o Street Fighter Alpha, por ejemplo, que salió en arcade, por ejemplo, no está disponible para ninguna consola actual, por ejemplo. Los juegos de SNK, los juegos de Namco, viejos, por ejemplo, el Pac-Man, juegos así, ¿bien? Que son grandes juegos y que tendrían que... No están disponibles de forma legal, ¿bien? No están disponibles, no puedes... Tú no puedes ir a una tienda o a un descargador digital y descargarte, por ejemplo, el Pac-Man, ¿bien? No podés, porque no existe, ¿bien? Además que el Pac-Man originalmente estaba en una consola, ¿bien? No estaba, por ejemplo, en PC. No es un ejecutable que tú lo puedas... No, es una Room, ¿bien? Entonces vas a precisar un emulador, que de hecho la emulación no es legal. Lo que no es legal es compartir las Rooms, ¿bien? Claro, la emulación no es legal porque tú lo puedes hacer... Puedes hacer un respaldo de tu juego, ¿bien? Hacerte un respaldo de tu juego y jugarlo en una computadora, en un emulador. Eso sí es legal. ¿Bien? Lo que no es legal es compartir, o no sería legal, no sería considerado legal, es compartir Rooms, ¿bien? Entonces es que... Ese es el detalle que tenemos con... Bueno, a día de hoy, Emu Paradise va a seguir activo seguramente. No van a estar disponibles las Rooms, pero además de la emulación, ¿bien? Emu Paradise también sonaba a hacer actos gigantesca de juegos de todas las épocas, ¿bien? Desde los años 70 o más o menos, hasta la actualidad, hasta lo máximo que es, hasta Wii, por ejemplo. Y la verdad es, se hace con un curso de juego retro del mes y cosas por el estilo, ¿no? Es una página que está bastante interesante. A mí, por lo tanto, me gusta bastante, ¿bien? Y, bueno, el detalle es ese, es... Yo, por ejemplo, yo soy una persona que tiene juegos, juego en PC y tengo emulación, tengo emuladores, ¿bien? Pero lo que son los juegos en PC, yo tengo Steam, y todos los juegos que yo juego en PC, los juego de forma legal utilizando Steam, ¿bien? Como mucho lo que intento hacer es conseguir demos, ¿bien? Si hay algún juego que me interese, pero no lo... No estoy seguro de comprarlo, porque es muy caro, o conseguir demos, o esperar un tiempo que baje de precio y comprarlo, en alguna barata, o alguna oferta de Steam, o alguna, como ejemplo, que se yo, en algunas páginas que regalan juegos o sortean case, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo muchas veces hago eso. Si yo tengo un juego que está, es nuevo, o que tiene relativamente nuevo, y lo quiero jugar, bueno, trato de conseguir la demo o trato de esperar a que en algún momento lo voy a poder jugar, ¿bien? Cuando baje un poco el precio, yo he comprado, yo no he comprado ningún juego al precio real. Yo no he comprado, de cuento que yo, los juegos que yo tengo, ninguno lo he comprado a 60 dólares, que es el valor real, ¿bien? Creo que el más caro que pagué fueron 17 dólares, una cosa así, ¿bien? Porque siempre están las baratas de Steam, siempre hay forma de conseguirlo más iconómitos, ¿bien? Pero eso es en el caso de los juegos de PC, ¿bien? ¿No? Pero yo te digo, por ejemplo, a mí un juego que me encanta que es el Super Mario RPG, ¿bien? Es un juego que tiene personajes de Nintendo, pero es un juego que es de Capcom, perdón, es de Squaresoft, ¿bien? Es un juego de rol, bastante sencillito, pero está bueno, es divertido, ¿bien? Super Mario RPG, no está disponible en ninguna consola virtual, ¿bien? Y además yo porque, a ver, el detalle es que yo tengo una PC, ¿por qué yo si quiero jugar a un juego de hace 20 años, regularmente, tengo que comprarme una consola y tengo que descargar algo de una consola virtual, ¿bien? Cuando yo podría, de hecho, comprarlo, o comprarlo, o comprarlo, yo pienso que la solución sería es que alguien, las compañías empezaran a vender las rooms, ¿bien? O vender paquetes de rooms, por ejemplo, no sé qué sé yo, SNK haga un paquete de rooms, no sé, de las, no sé, las rooms de este, de, de, de este arcade, por ejemplo, venderlas, no sé, 50 rooms o 100 rooms por 10 dólares, 15 dólares, por ejemplo, ¿no? Nintendo haría que haga más o menos lo mismo con sus juegos, y si no las consolas, y que las rooms sean las originales, ¿bien? Que sean las originales, y tú teniendo un emulador, podés jugarlas, ¿bien? Pero el detalle es que yo considero, entiendo, es que, eh, el problema es que Nintendo a día de hoy, está haciendo esto, porque vio que le podía sacar partido a las consolas como, NES, como la, la mini NES, y la mini, la super NES Mini, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, la, la, la super NES, Nintendo Mini, por ejemplo, ¿no? Seguramente en algún momento va a sacar otras, va a sacar la NES 64 Mini, y cosas por el estilo, ¿bien? En ese caso, yo lo entiendo, ahí estaría otra opción, ¿bien? Una opción legal, sería, ok, haceme la NES Mini, ¿bien? Haceme la NES Mini, y, en la NES Mini, poneme una tienda, en donde yo puedo comprar paquetes, o puede comprar paquetes, o puede comprar, por muy, por un bajo costo, ¿bien? Pueda comprar rooms, ¿bien? Porque, a fin y a cabo, recuerden, tengan en cuenta que, la NES Mini, o la Super NES Mini, en realidad, es, es una Mini PC, ¿bien? pagamos al caso, es una Mini PC, un ARM, con un emulador, es una emulación, al fin y a cabo, no es un, no es que hicieron, un circuito original, no, agarraron, particularmente, es eso, tiene salida, de HDMI, es una, básicamente, es una consola, ¿bien? o sea, es una, es una Mini PC, ¿bien? Es una especie de Raspberry Pi, ¿no? Seguramente, a medida, no es una Raspberry Pi, sino que es un, es una Mini PC por estilo, ¿bien? Que tiene un, un espacio limitado, ¿bien? Trae 30 rooms, particularmente, pero, eso no quiere decir, o sea, el problema que tiene, es que tiene una memoria pequeña, ¿bien? Entonces, capaz que, si quieres buscar una solución, ¿bien? Nintendo, hace una consola retro, saca una Raspberry Pi, o, o alguna consola por estilo, por ejemplo, que tenga, que tenga la posibilidad de correr juegos, de Nintendo, Super Nintendo, y, no sé, Nintendo 64, ¿bien? Por ejemplo, y pones una tienda online, en donde puedes comprar bundles, en donde puedes comprar paquetes, ¿bien? Puedes comprar, o de a uno, los juegos, capaces de cobrarlo, un dólar, cada room, ¿bien? Y, bueno, poner alguna especie, alguna especie de encriptación, para que no se pueda sacar de la consola, por ejemplo, podría ser, pero siempre que, la consola sea, más, económica, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Como la que salieron hasta ahora, ¿bien? Las que salieron hasta ahora, son consolas que valen, menos de 100 dólares, ¿bien? Entonces, yo me compraría una consola de esas, yo me compraría esa consola, porque más que nada, si tiene salida HDMI, también, sería fácil, porque lo conectas a la PC, al televisor, ¿bien? Yo me compraría esa consola, yo me compraría la NES Mini, ¿bien? Primero que nada, porque acá son carísimas, no entiendo cuál es el detalle, acá en Uruguay, una NES Mini vale 250 dólares, ¿bien? Cuando la consola originalmente, valía 50, ¿bien? Acá te la cobran, 5 veces más, lo cual no tiene sentido, ¿bien? Es carísima, 250 dólares, pongo un poco más, y me compro, una consola actual, ¿bien? O pongo un poco más, y me compro una PC, ¿bien? Es... Pero bueno, más allá de eso, si yo podía conseguir una NES Mini, por ejemplo, a quien yo le podía meter una tarjet de memoria, o con, no sé, con una memoria interna de 8 GB, por ejemplo, o 6 GB, y ahí podría comprar juegos, ¿bien? La conectamos, se puede conectar a internet, y... tendría un emulador, básicamente, o tendría varios emuladores, de particularmente las consolas, esas consolas, o sea, Super Nintendo, Nintendo NES, y Nintendo 64, ¿bien? Para emular esos tres, esos tres, sistemas, no se necesita demasiado, de demasiada computadora, ¿no? Demasiado procesamiento, ¿bien? Más allá, sí, ya por ejemplo, para Nintendo GameCube, ya se necesita un poco más, de, un poco más, de potencia gráfica, ¿bien? Pero hasta ahí, se podría hacer, con cualquier, con cualquier mini, con cualquier, placa mini, de esas que hay en la vuelta, se podría hacer, sin ningún problema, ¿bien? Entonces, poner en la tienda, y en la tienda, vender los juegos, ¿bien? Al fin y al cabo, el detalle es que, mmm... Claro, el problema es, Nintendo podría sacar, un poco de dinero, y, los que amamos este tipo de juegos, los que nos gustan, este tipo de juegos viejos, ¿bien? Si pudiéramos comprarlos, tenerlos, en una biblioteca digital, de forma legal, ¿bien? De forma legal, seguramente lo haríamos, ¿bien? Pero obviamente, yo le digo, si a mí me sale eso, hacen esa, esa consola, y me dicen, bueno, pero vale, cada juego te va a salir, 15 dólares, 20 dólares, yo le digo que no, no porque no, no considera que el juego ese, no lo valga, sino porque, me parece, absurdo, que, es algo, es una, o sea, es un juego que tú abandonaste, hace un montón de tiempo, que ya lo viste por muerto, ¿bien? Yo lo viste por muerto, y ahora le querés sacar un rédito monetario, ahora le querés sacar un rédito monetario, ahora que viste que te servía, ¿bien? ¿entendés? Porque al final, acá lo que yo estaría haciendo en sí mismo sería, el cartucho viejo, ¿bien? El cartucho original, ripiarlo, hacer un dompeo, ¿bien? y vender, vendértelo, vendértelo, en realidad ese juego ya está descatalogado, diría, y entonces, si le quisiera obtener algún rédito más, podría ser eso, a un precio muy, muy bajo, muy, muy bajo, o por lo menos esa es mi opinión, es lo que yo pienso, y bueno, esto sería más o menos todos, era particularmente, era simplemente una opinión, esta particularmente, quería contarles, esta es la página, es muy para raíz, es la que, de la que estaba hablando, bueno, pero mire, se me pasó, hacer la transición para otro lado, así que, bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.